En Calanda, por ejemplo, está la cabeza de Buñuel. No sé, hay muchos sitios que yo ahora mismo, pues la verdad es que no me acuerdo. ¿Cuántos años estuvo desarrollando esta actividad? Alrededor de 30 años. 30 años. El encargado de fundir las piezas es Antonio Villafranta, autodidacta con 7 años de profesión. Emplea el milenario sistema artesanal de cera perdida, que impide que queden residuos o cenizas en el proceso de fundición. Y la fidelidad de la reproducción de las piezas es mucho mejor que en tierra. O sea, saca una fidelidad bastante exacta de lo que es la pieza. Y, en fin, técnicamente es más perfecto que el de la fundición a la tierra. ¿Es complejo? ¿Hace falta muchos elementos? Hombre, pues sí que hace falta. Lo que hay que poner es unos buenos hornos, tanto de cocción como de fundición. Hay que tener unas cabinas de limpieza, hay que tener unos equipos de cera, después las siliconas. Cuando paseamos por una ciudad, podemos encontrarnos con elementos que nos ayudan a recrear la mirada y distraernos, sin ni siquiera percibirlo de forma consciente. Uno de esos elementos son esculturas que pueblan la ciudad, como personas inanimadas. Las esculturas miran de forma casi eterna nuestras calles y plazuelas. Esas figuras que van a poblar nuestra ciudad en décadas o casi en toda la centuria. ¿Cómo están ahí? ¿Cuál ha sido su camino? Todos sabemos que las esculturas son la creación de un artista, un escultor. Bueno, pues la primera pieza importante que yo hice en Zaragoza fue la escultura del Paraguas, del Paseo a la Constitución. La famosa escultura del Paraguas. Sí. Después, pues no sé, está Miguel Servet. La del hospital, Miguel Servet. La del hospital. El centauro que está en el parque. ¿En el parque grande? En el parque grande. Las caras del batallador, de donde baja el agua y sale por las caras. En la cuesta Morón hay una lavandera. En la plaza de toros está Goya. También en las afueras de la plaza de toros está un torso, bueno, una escultura de Florentina. Ya no recuerdo el nombre. No sé, en Calanda, por ejemplo, está la cabeza de Buñuel. No sé, hay muchos sitios que yo ahora mismo, pues... Todos sabemos que las esculturas son la creación de un artista, un escultor. Imaginamos al escultor como un artesano que es capaz de manejar todas las artes, todos los procesos y todos los materiales. Como un pequeño industrial gobierna los materiales, los doma, hasta lograr la figura que ideó. Soñada, pensada, acariciada por el artista. Sin embargo, no siempre es el artista tan independiente, tan artesano ni completo en sus conocimientos y técnicas industriales. Es ahí donde arranca nuestra historia, cuando el artista-escultor necesita la cooperación y la ayuda de un artesano industrial. Artesano, porque su trabajo es único, sus procesos son medidos paso a paso y necesitan el control muy personal. E industrial, porque muchas de sus técnicas proceden del ámbito de la industria, de la industria tecnificada y desarrollada, para campos que nada tienen que ver con la cultura. Sí, sí, hay una y es la más importante y la que me decidió de lleno a seguir con la fundición, puesto que era muy duro el tema, el sacar todo adelante por la cantidad de fracasos que yo tenía. Y este señor era escultor Pedro Fuertes. Fue el primer escultor que yo tuve en casa y la verdad es que tuve unos fracasos importantes con él. Y este hombre me dijo de todo, de todo que se le puede decir a un hombre. Y bueno, me tuve que morder la lengua porque jamás he admitido el que nadie me pueda decir nada en estos sentidos. Pero bueno, él tenía razón y tuve que asumirlo. Pero aquello fue, en vez de irme abajo, me fui arriba. Y fue un acicate para yo continuar y con mucho tesón llegar a conseguir lo que era el tema de la fundición. Antonio Villafranca La Fuente es la persona que representa este mundo y esta actividad. Hubo muchos fracasos en todos los procesos realizados para conseguir resultados exitosos en el proceso artesano del bronce, ya que todo lo aprendí de forma autodidacta, no tuve mentor ni escuela. Estuve de siete a ocho años de fracaso en fracaso, hasta que al final empecé a ver las cosas más claras, obteniendo en pequeñas dosis los tan esperados resultados. ¿La figura de César Augusto de aquí de Zaragoza la reprodujo usted o no? No, la de Zaragoza no. Esta la restauré. Y con esta, con la escultura de Zaragoza, de César Augusto, hice una reproducción para Mérida. Y bueno, una anécdota importante fue que las pátinas yo las hacía a fuego y entonces cuando, una vez terminado el fabricar la de Mérida, pues restauré, empecé a restaurarla de Zaragoza. Y como la pátina yo la hacía a fuego, pues empecé a darle fuego a la escultura y empezaron a caer unos gotillones y eso era plomo. Y se conoce que en aquellos tiempos los agujeros que se producían en la fundición los tapaban con plomo. Y claro, yo les dije al ayuntamiento que claro, que eso no lo podía patinar, que no lo, la forma de patinar, las piezas a exterior tenían que ser a fuego y esto no se podía por los motivos que he explicado. Y claro, la única solución que había era el poderla hacer, hacerle una pintura que imitase a lo que es una pátina. Y así se hizo. Que un señor periodista, en vez de haber preguntado en la fundición qué es lo que había pasado, porque dijo que parecía una pieza de plástico y demás, en vez de haber preguntado el periodista este, que no debía tener muchos conocimientos de lo que es esto, pues el haberse dirigido a la fundición y haber preguntado el motivo de por qué estaba la pieza así. Y entonces, pues claro, salió que la pieza parecía que la habían restaurado y habían hecho un muñeco de plástico. En fin, comentarios de un periodista indocumentado. El tiempo va pasando y poco a poco me doy cuenta de que los equipos de joyería se me quedan pequeños a pesar de su calidad y es en este momento donde tengo que tomar la decisión, o joyería o fundición artesana de bronce. Apuesté por dedicarme al bronce a pesar de tener una profesión que me reportaba no pocos beneficios y una vida resuelta. Bueno, hice una pieza importante para el Bierzo, la Virgen de Ponferrada, Nuestra Señora del Bierzo. Esa la hice en plata. ¿En plata? En plata, sí. ¿Y qué dimensiones tenía? Pues 1,30 aproximadamente, con la corona 1,30 y pesó 110 kilos de plata. 110 kilos de plata, o sea, que era una obra costosa y pesada. Exactamente. Dejé de estudiar a los 14 años, hice el bachiller en Los Maristas y en casa no llegaba para fin de mes, éramos una familia humilde. Al ser consciente de aquella situación, decidí que no quería estudiar. Entonces, mi padre me metió a trabajar en un taller de joyería de unos amigos. Allí estuve trabajando hasta los 18 años, con un parón para ir a la mili, que en aquella época duraba año y medio. Posteriormente a los 21 años, entré en la empresa de Antonio Vittorio, joyería. Estuve dos años de encargado y finalmente me establecí por mi cuenta. Como siempre he sido una mente inquieta, a los dos o tres años aproximadamente, en 1980, me asocié con una gran empresa llamada Tatum, creando una sociedad que no me dejaba expansionarme, crecer, careciendo de armas propias, ya que lo comercializaban todo ellos. La empresa que fundamos se llamaba Villaguz. Como no podía evolucionar, decidí negociar con ellos el quedarme con la empresa o marcharme. Y optaron porque yo me quedase la empresa, que se llamó Fundiciones Villaguz. La verdad es que estaba de rebote en la joyería. No quise estudiar a los 14 años, puesto que iba a un colegio de paga y en casa no llegaba para que mi pobre madre llegase a final de mes. Y entonces, a los 14 años, con el bachiller hecho, me quité de estudiar y me metió mi padre a trabajar en una empresa de joyería. Y bueno, pues así fue. ¿Y qué labor hacía en esa empresa de joyería? Bueno, entre aprendiz y de allí pues yo trabajaba... ¿Y qué hace un aprendiz de joyería? Un aprendiz de joyería, pues puede hacer, por ejemplo, para hacer la liga del oro fino al oro de 18 quilates, pues el preparar el cobre y la plata, el hacer tipos de soldadura, el fundir, el fundir con soplete o sídrico y bueno, pues todas las cosas que necesitaban los oficiales, pues el hacer carreras lijas, los rotalines, en fin, todas las cosas que necesitaban principalmente los oficiales. ¿Usted hasta qué punto llegó a conocer el mundo técnicamente de la joyería? No, yo llegué a hacer... Tuve que fabricar... Llegué a ser un oficial, un oficial con 18 años, que indiscutiblemente me daban el trabajo, el jefe me daba el trabajo y yo lo tenía que realizar y era todo manual, en principio. Después ya pasó la fundición de joyería y bueno, pues de ahí ya se partían los trabajos que eran bastante más rápidos que hacerlos manualmente. ¿Y en qué medida ese trabajo profesional en la joyería le sirvió a la hora de dar el paso a la fundición? Bueno, pues cuando salí de la Mili me establecí y me puse fundición de joyería y fundía a los artesanos de aquí de Zaragoza. Aparte que yo tenía un pequeño muestrario y vendía mis piezas y bueno, pues esa era la forma de ganarme la vida entonces. ¿Fundir para las joyerías? ¿Qué quiere decir eso? Para los artesanos. Sí, bueno, pues los artesanos necesitan de, en vez de hacer las piezas a mano, pues si tienen que hacer alguna pequeña serie, el hacerlas fundidas. Entonces, esto es lo que me dedicaba yo, el fundir a los artesanos, vamos ya a las joyerías, las que querían piezas más seriadas y esto es lo que hacía. Me dediqué así a la joyería, como pequeño empresario entre 1983 y 1984 aproximadamente. Me dedicaba a fundir a los artesanos de la joyería, pero una vez preparé una pieza de plástico de unos 20 centímetros. Recuerdo que era un helicóptero y salió perfecto en bronce, con un grosor de un milímetro y medio. Mi mente inquieta, despierta, creadora, volvía a aparecer. A partir de aquí, comienzo a hacer figuras más grandes, en bronce, y me dejo cautivar por ello. ¿Cómo consiguió organizar y montar el taller para hacer la joyería para los artesanos? Bueno, pues con mucha imaginación, la ayuda de mi padre, que él me preparó el horno, la centrífuga y, bueno, los demás elementos, que eran unas inyectoras y soldadores y demás, pues eso era asequible a comprar. Pero lo importante era el horno, la centrífuga y demás, y así partió el formar el taller. Las piezas que usted hacía de joyería propias, ¿se vendían bien? Sí, sí. ¿Y las diseñaba usted? Sí, sí. Es decir, ¿y por qué decide moverse al mundo de la fundición? Pues no sé, pienso que era el campo que más podía tener vistas al futuro. Porque desde el punto de vista de alguien que no conoce mucho el mundo ni de la joyería, ni de la escultura, ni de la siderurgia, parece que el tener un taller que esté trabajando en joyería es un negocio más cercano a conseguir dinero y ventas que no una siderurgia o fundición para hacer esculturas, ¿no? Bueno, pero es que yo he sido una persona bastante inquieta. Entonces, como he dicho en alguna ocasión aquí, con los elementos que yo tenía de joyería, empecé a hacer alguna cosa más grande que lo que es una sortija y demás. Y entonces yo vi que aquello me estaba llenando muchísimo más. Me tenía muchas más ganas de empezar aquello que el de seguir con la joyería. Dinero, yo estaba muy bien con la joyería, ganaba bastante dinero, estaba bien. Pero el dinero no ha sido todo para mí siempre. Entonces, la verdad es que empecé a hacer estas cosas en bronce y yo sentía una satisfacción más grande que el hacer una sortija o unos pendientes. Los trabajos de Antonio Villafranca La Fuente se pueden disfrutar en muchas partes de nuestra ciudad y estando en calles y plazas, así como museos. De alguna forma podríamos decir que la consolidación comenzó con la escultura del Paraguas del Paseo Constitución de Zaragoza, cuyo autor-escultor madrileño era Manolo López. Y fue el comienzo de una época rica en trabajo, llegando a numerosos trabajos para realizar, tanto a escultores zaragozanos como de escultores nacionales e internacionales, entre los que podemos mencionar. Como anécdota, a recordar, me gustaría decir que gracias a él volví a retomar cuando me jubilé otra de mis grandes pasiones, que es la pintura. Iñaki siempre me decía «Eres el alumno más aventajado». Y añadía «Lo que hubiésemos hecho Antonio tú y yo pintando juntos». Antonio Orensanz, escultor de Sabiñánigo, actualmente residente en Nueva York. Bernardo Martínez, escultor gaditano y amigo. Clemente Ochoa, escultor Navarro, catedrático de Arte de la Universidad de Barcelona. Fran Norton, escultor irlandés. Jorge Castro, escultor asturiano. Carlos Díez, escultor zaragozano. Jesús Sanz, escultor de Ainsa. Pablo Serrano, escultor de Cribillén Teruel. Armando Ruiz, escultor zaragozano. Y tantos y tantos más que mencionar. El encargado de fundir las piezas es Antonio Villafranca, autodidacta con siete años de profesión. Emplea el milenario sistema artesanal de cera perdida que impide que queden residuos o cenizas en el proceso de fundición. La fidelidad de la reproducción de las piezas es mucho mejor que en tierra. O sea, saca una fidelidad bastante exacta de lo que es la pieza. Y, en fin, técnicamente es más perfecto que el de la fundición a la tierra. Cuántas capas de cerámica. Así se obtiene una consistencia que resiste sin deformarse los 1.100 grados de temperatura a que son sometidos en los hornos de cocción. Pienso que lo he hecho, el conseguir la fundición a la cera perdida, que lo he hecho autodidactamente y, además, que lo digo muy orgulloso y ahora puedo hacer cualquier tipo de pieza con todas sus consecuencias. Antonio y Teresa dejaron su viejo oficio de orfebres y se entregaron a esta experiencia que culmina en auténticas obras de arte. Estoy preparando ahora la cera, que esta es la que hemos sacado del original que nos han traído. Ahora está la pieza tal cual nos la han traído, pero en cera. Estoy preparándola para fundición. Entonces le estoy poniendo una serie de coladas que será por donde el bronce lo vaciemos y deslice a la pieza. Las altas temperaturas licúan la cera y se queda solo el molde de cerámica. Por eso esta técnica se llama fundición a la cera perdida. No es que sea difícil, sino que tiene que haber una constancia, una dedicación importante, un cariño en tratar todos los procesos que en sí haces. Entonces, casi son monótonos, ¿no? Pero como son tan largos, la cantidad de procesos que hay, pues entonces ya no se quita la monotonía. Antonio ha aprendido esta milenaria técnica a base de empeño, porque no hay nada escrito. Su taller, que es único en Aragón, recibe encargos de todo el país, además de Francia y Bélgica. A veces incluso son los primeros en ver obras inéditas en el mercado, como este homenaje a Picasso del escultor Pablo Serrano. A lo mejor es nuestro terminal en las piezas, que las fundimos con responsabilidad, y después le damos su gracia al final con unos patinados que tienen un sello personal. Mis comienzos fueron que algún escultor me conocía, de que estaba iniciando todo este proceso de fundición, principalmente Luis Martínez Lafuente, que fue director de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza. Entonces él me apoyó muchísimo, puesto que aquí en Zaragoza no había ninguna fundición de este tipo. Y bueno, pues estos fueron mis comienzos. ¿En España había más personas que se dedicaran a la acera perdida? Sí, sí, en España sí que hay más sitios. Hay Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, pero no mucho más. ¿Y cuando un escultor se decidía por que usted elaborara su trabajo, en qué se basaba? No te he entendido lo que me querías decir. ¿Por qué un escultor decidía que usted le hiciera la reproducción en bronce de su trabajo? Bueno, pues en principio porque lo tenía a mano, estaba aquí en Zaragoza, y bueno, pues de unos a otros se fueron comunicando, y esta fue mi cliente. Le ha quitado una persona que hubo de Vitoria, no sé cómo la conocí, y entonces fue el primer escultor que me trajo piezas fuera de lo que era Aragón. Pero sin embargo, yo sí sé que usted ha trabajado para artistas de reconocido nombre internacionales. Sí, bueno, pues a través de José Luis, José Luis La Sala, que era el director de Ibercaja de Arte, pues él me puso en contacto con el marchante de Robert van der Ecken. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar con él, y bueno, después fue mi mejor cliente de todos los que yo tenía. Le hice importantes obras, monumentos, esculturas, pequeñas, grandes, de todos tamaños. Bueno, pues la técnica industrial era fundicionar la cera perdida, entonces de los modelos hay que sacar un negativo, y de ese negativo se sacan reproducciones en positivo de cera. ¿Y cómo es que se incorpora a este mundo de industrializar el arte? Bueno, yo la verdad es que mi profesión era joyería, pero empecé fundiendo una cosa un poco más grande que una sortija, y de ahí partía más grande a más grande hasta que los equipos que tenía no eran suficientes. Entonces, aquello me atraía mucho, y ya empecé a pensar en lo que era la fundición a la cera perdida en bronce. Y este fue el motivo. Nuevos materiales entran en el proceso que se concreta en la fabricación de moldes y contramoldes en busca del fuego. Bueno, una vez que tenemos la pieza cocida, o sea, la terracota, pasamos a construir un molde en silicona. Después, como vemos, se va pintando de cera hasta obtener el hueso deseado. Como vemos, aquí hay una capa fina, y todavía seguimos dándole más grueso, como digo, hasta que tener un grueso que sea consistente. Después, se coloca en la madre forma para sujetar este molde, ya que es flexible, y lo juntamos. ¡Gracias! 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 El modelo de cera lo colocamos dentro de una especie de cilindro. El cilindro es que da pie a la figura de cera. El cilindro que recibe el bronce fundido es introducido en un horno especial para que pierda todo vestigio de humedad. Pasado un tiempo, el bloque de material refractario aún caliente va descubriendo a golpes de piqueta el resultado casi definitivo. Fuera del último molde, la escultura va a recibir los últimos toques hasta el pulido final. De esos 15 procesos que nos decía al principio que requería el proceso de reproducir una pieza, ¿actualmente usted cree que podría reducirlo a menos procesos o seguiría manteniendo los mismos? No, hombre, yo pienso que sí que se tienen que seguir los procesos. Es decir, que cada proceso aportaba un elemento importante dentro de la reproducción de la pieza. Exactamente, sí, sí. Cuando usted trataba con los escultores, ¿eran muy perseguidores del resultado final o le dejaban trabajar con libertad? Bueno, indiscutiblemente que el escultor que apreciaba mucho lo que había hecho, pues venía a dar vueltas por aquí constantemente, el hacer las ceras, o sea, el verificar las ceras, después los bronces, venían los repasados, venían a verlo, los cincelados, y luego las patinas venían, y claro, pues sí que venían asiduamente, sí, normalmente. En una fundición de la localidad faragozana de Villanueva de Gallegos, representa una figura humana que lleva sobre sus hombros un niño. Según el autor, simboliza la concordia entre dos generaciones, y completa una trilogía de obras del mismo escultor. La escultura, fundida en bronce, mide 2,50 metros de altura y pesa 350 kilos. Dos semanas ha durado el proceso que comienza con el modelado en cera, del que por piezas se sacan los negativos en moldes. Tras pasar por distintos hornos, el proceso se completa con la pátina o recubrimiento, labor que ha llevado a cabo el propio escultor. La obra se va a exhibir en el pabellón ruso de la Expo de Sevilla, y posteriormente tendrá como ubicación definitiva el Parlamento ruso de Moscú. Monumentos a destacar. Monumento para Hassel, Bélgica, autor Robert van der Eiken. Monumento del aeropuerto de Bruselas, autor Robert van der Eiken. San Ignacio de Loyola, autor Oteiza, para San Ignacio de Loyola. Monumento Caballo de Palafox, autor Iñaki Rodríguez. Monumento Miguel Servet, autora Clotilde Ross, discípula de Rodín. Existe una réplica en Ginebra de esta escultura que se hizo para Zaragoza. Figuera acuestre de Palafox. Era de un tamaño de aproximadamente 6 metros de altura, con un caballo que tenía dos veces y media tamaño natural, y bueno, está ubicada en la plaza Mariano Forqué. Pero lo que sí da una identidad es la determinación, que es la pátina. Y yo las pátinas las hacía estupendas, estupendas. Y bueno, esa era una característica importante de que los escultores vinesen a casa. ¿La pátina nos puede explicar exactamente qué es la pátina? La pátina es tan complejo como la fundición. Las pátinas se vienen a hacer con fuego, con nitratos y unas mezclas de ácidos. Y entonces eso produce un envejecimiento sobre la pieza. Y claro, pues tienes que tener un gusto, un tino en el fuego. En fin, tiene que ser una habilidad importante para poderlas hacer. Claro, pero lo que está diciendo probablemente le costaría, como decía al principio de la entrevista, mucho ensayo-error. El ensayo-error, todos sabemos que vale dinero. ¿Los clientes pagaban ese ensayo-error o era algo que usted hacía, entre comillas, de forma altruista? No, hombre, la verdad es que en un principio hay unas pátinas que son básicas, pero luego tú vas perfeccionando y a lo largo del tiempo vas consiguiendo lo que tú estás buscando. No sé, la verdad es que el conseguir las pátinas estas no me llevó el tiempo que me costó el conseguir lo que es la fundición. Fue mucho más progresivo y con mucho menos espacio de tiempo. Desde el punto de vista económico, ¿cuántos trabajaban en sus talleres? Pues hombre, hemos estado hasta 12 personas. Y lo habitual eran 5 o 6 personas. Destacar a su vez el apoyo a nivel de equipo humano, profesional y técnico de la artesana Teresa Fernández Sancho, que siempre ha estado a mi lado, mujer extraordinaria, que valía por dos hombres, con artesanía pura en sus manos, encargándose de las ceras, moldes, baños, cerámicos, etc. Hacía prácticamente de todo menos fundir y trabajar el bronce. Teresa empezó y terminó conmigo. Los comienzos fueron muy duros, pero gracias a mi mujer, fueron superados. Y hoy hemos conocido a la persona que gracias a ella, pues esos autores podían tener la reproducción de sus ideas. Porque sin el paso final, nunca hubiéramos visto esas piezas que en algunos casos son realmente bonitas. Hombre, de hecho soy coautor de las piezas. Y tanto firma el escultor como firma la fundición. Salor del Aufún salario. Hnh. C congregado. Gracias por ver el video.